Pues hoy se antojó un ceviche de sierra raza y no crean que vamos a hacerlo en la montaña, la sierra es un pescado y este es muy conocido en la zona por lo menos de Mazatlán, díganme si donde ustedes son también se consume estas no las pude conseguir enteras, ya después habrá chance incluso de hasta pescarlas, esperemos pero bueno, aquí tengo esto, esta se llama molida de sierra o pulpa de sierra esto es aproximadamente un kilo y con esto vamos a preparar más o menos dos o tres kilos de ceviche vamos a empezar picando dos ajos y exprimiendo un puño de limones, aquí la cantidad va a variar dependiendo que tanta sierra hagan, ahorita vemos que tanto ocupamos echarle aquí en el bowl donde tengo la sierra aviento los ajos seguido del jugo del limón, aquí tenemos aproximadamente el jugo de ocho o diez limones, agregamos también un toque de sal, aquí vamos echando unas cuantas pizcas y después vamos a rectificar pero necesitamos que vaya agarrando sabor, vamos a empezar a revolver para ir checando cantidades, recordemos que la sierra o el pescado está aquí crudo y es importante echarle la cantidad de limón suficiente y aquí les lleve más o menos otros diez limones también, la cantidad es relativa ya que depende de qué tan jugosos estén o no los limones pero necesitamos que toda la sierra quede empapada porque se van a curtir con los limones, de preferencia quítenle las semillas de los limones antes, no se aplomen como yo para andar ahí batallando quitándola después, ahora si con esto es suficiente, vamos solamente a esparcir un poquito y lo vamos a reservar en el refrigerador por aproximadamente 20 minutos o en lo que terminan de picar lo demás para que esté fresco y para las verduras nos vamos a ir con la preparación básica, en este caso pepino, este pelado sin semillas sin cuadritos pequeños, seguido de cebolla, esta también vamos a primero a partirla en juliana luego la picamos en trozos pequeños, ahí más o menos le tantean y zanahoria que esta la vamos solamente a pelar y a rayar con la parte más gruesa que tiene el rallador y ya saben que a mi me gusta mucho preparar la salsa de aguachile entonces van para adentro 4 chiles serranos, el puñito de ajo que nos quedó hace rato, también un chorrito de limón, aquí va también al gusto, como quiera le vamos a complementar con agua, agregamos también cebolla y en este caso también cilantro a la preparación y el chorro de agua que les comentaba, no se olviden por supuesto de sal, el puñito necesario, no le tengan miedo y un puñito también de orégano, así más o menos quedó, nada picosa la verdad, solamente fueron 4 chiles serranos, ya que tenemos todo listo no queda más que mezclar, zanahoria, sigue el pepino, sigue la cebolla y aventamos una vez el manojo de cilantro, ya picadito, a mi me gusta revolver para ver que tal se ve de verduras, si le hace falta más de una cosa o de otra, por ahorita si está bien, ahora si vamos a aventar para adentro toda la sierra, chequen nada más como se ve, aquí nada más está curtido no se coció ni nada, el puro limón y la sal hicieron el trabajo y miren, esto así como está ya se puede comer, de hecho vamos a darle una probadita y echamos a la mezcla toda la sierra, vamos echando también la salsa de aguachile para que todo vaya agarrando el sabor que ya preparamos hace un momento, ahora si mezclamos todo, como les digo si se hace bastante, unos 2 kilitos por lo menos si son y para no batallarle, mejor le metemos la tapa y le damos una buena sacudida ahí, y listo ya tenemos todo mezclado, ahora hay que probar para rectificar el sabor porque recuerden que solo echamos sazón en la sierra y en la preparación de la salsa, aquí le faltó bastantito limón, la zanahoria ocupa mucho limón, entonces échenle sin miedo, pero vayan probando, también le faltó un poco de sal para mi gusto, entonces también aquí vamos a rectificar, revolvemos y probamos, listo ya quedó, un toquecito de pimienta más y a probar, pues muchas gracias a todos por ver el video, no se olviden de suscribirse al canal, cualquier recomendación como siempre les digo es bienvenida, les recomiendo que este ceviche lo prueben, ya saben en tostada, en durito o en cualquier tipo de sabritas, papitas que les gusten, disfrútenlo, échenle salsita si lo ven necesario y nos vemos en el siguiente video.